Yo soy el Espíritu Santo, amame, yo, Pai Juan Reyes, Padilla Hernández, yo, Pai José Pablo González, Hernández, yo, Pai José Pablo González, Hernández, yo, Pai José Hernández, 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 estoy dispuesto a servir a solo Dios, con el propósito ideal de consagrarme a Él, más íntimamente, y de seguir a Cristo más de cerca, apoyado en la gracia del Espíritu Santo, y en la intercesión de la Virgen María, y de nuestro Padre San José, y ante los hermanos aquí presentes, pongo en tus manos, Fray Miguel, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo y general a la orden de los vecinos recoletos, mi profesión y sus consejos evangélicos en la vida común, y por un tiempo de dos años. Gracias. Gracias. Gracias.